Mire, hay un tema bien importante, ¿verdad? Todo lo que sea acerca de nuestra mente, nuestra psicología, nuestras emociones es sumamente importante. Y los constantes estresores, ese estrés que nos da cuando nos enfrentamos que de repente vemos que pueden ser detonantes para nuestra salud mental. Y una de esas respuestas del cuerpo y de la mente de repente puede ser un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Pero no es lo mismo y teníamos que conseguir a una experta que nos dijera precisamente cómo diferenciarlos para entonces poder identificar y tratar. La doctora Caroline Toro, psiquiatra, está con nosotros. Le damos la bienvenida a Viva la Tarde. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, comencemos por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues mira, antes de hablar de la diferencia, es bien importante mencionar que cuando hablamos de ansiedad pensamos siempre que es algo malo, ¿verdad? Que es una patología, que tenemos un problema. Y la realidad es que no. La ansiedad en teoría es buena cuando la sabemos manejar, porque nos ayuda a manejar las cosas diarias, los asuntos diarios, nos movemos, ¿verdad? Podemos terminar nuestras tareas e incluso cuando hay alguna emergencia es como una señal de alerta, ¿verdad? Que se activa para decidir si vamos a luchar o vamos a huir, el famoso fight or flight. Claro. Pero, ¿verdad? Ya cuando se convierte en un problema, ¿verdad? En algo que nos paraliza, pues ya si es un problema, una patología. Y aquí entonces entra lo que es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. Y un poco antes de ir a las diferencias, claro, cuando el cuerpo siente que está en alerta, pues la pupila se dilata, los bronquios se abren, irriga las extremidades del cuerpo, los vasos sanguíneos. O sea, el cuerpo se prepara para lo que va a tener que enfrentar. Para lo que va a tener que hacer, o si va a luchar o si va a huir. Pero cuando ya eso se convierte en algo negativo es cuando entra el ataque de pánico o de ansiedad. El ataque de ansiedad es básicamente una respuesta exagerada que tiene el cuerpo a un estrés, ¿verdad? Algún estresor que está sufriendo la persona. Sí va a sentir malestar, sí va a sentir, se va a sentir abrumado. Va a tener síntomas como palpitaciones, sí va a tener falta de respiración. Pero los síntomas varían. Puede ir de leve, moderado a severo. Y son síntomas que se van acumulando gradualmente. O sea, que aquí hay severidades. A diferencia de lo que es un ataque de pánico, que es mucho más severo, los síntomas son abruptos. ¿Cómo los identificamos? Son paralizantes, son síntomas paralizantes. Falta de aire, palpitaciones. Básicamente sientes que te vas a morir. Es como si estuvieses teniendo un ataque cardíaco. Náuseas, que eso también es bien parecido a un ataque cardíaco. Yo recuerdo cuando papi infartó que él sentía como dolor en el estómago y náuseas. Correcto. Eso es pánico. Muchas veces incluso ellos van primero al cardiólogo o llegan a una sala de emergencia pensando que es un ataque cardíaco. Se te adormece las extremidades. Las extremidades. O sea, tú te paralizas básicamente. Puede haber algún estresor, como no. Hay personas que sí identifican que hay algún estresor. Hay personas que me dicen, mira, no está pasando nada, no pasó nada. Simplemente me paralicé. Puede durar segundos, minutos, media hora. Hay personas que hablan de par de horas. ¡Wow! Puede ocurrir una sola vez como puede ocurrir varias veces en semana. ¿Y qué hacemos en cada caso para aliviar eso que estamos sintiendo? Pues en ese momento es bien importante reconocer, ¿verdad? Si obviamente sabemos que es un ataque de pánico, que ya tú has ido al cardiólogo, que has ido a un especialista, a un hospital donde te han dicho que no hay nada, ¿verdad? Físico, médico. Reconocer que es un ataque de pánico y que no te vas a morir de eso. Eso es lo primero. Segundo, ¿verdad? Comenzar a respirar profundamente. Esos son inhalaciones bien profundas que tenemos que hacer que lleguen hasta el abdomen. Esto es bien suave, ¿verdad? Retener ese aire un tiempo y exhalarlo. De igual manera, si estás hablando con alguien, trata de distraerte hablando con la persona. Focalízate en estímulos externos, ¿verdad? Estímulos que puedas, cosas que puedas ver, cosas que puedas escuchar. Hay gente que dice, agarra tu perrito, ¿verdad? Estímulos positivos. Correcto, o sea, son estímulos externos que tenemos que reconocer al momento para poder trabajar con esos síntomas. Claro, y ir obviamente a un profesional, porque si no se trata, ¿qué sucede? Si no se trata, son síntomas que son paralizantes. Obviamente, ya cuando la persona ve que va en aumento, que ya no te deja trabajar, que no puedes estudiar, no puedes salir. Muchas personas no pueden salir de sus hogares porque ya saben que le puede dar un ataque de pánico. Imagínate, entonces te empiezas a limitar toda tu vida. Definitivamente, así que siempre se recomienda, ¿verdad? Si van primero a un especialista, un cardiólogo a una sala de emergencia, ya si está todo bien y sabemos que es algo emocional, algo psiquiátrico o psicológico, pues entonces acudir obviamente a un psiquiatra y un psicólogo para la ayuda. No se puede vivir con ese miedo y obviamente lo más importante es que hay salida, ¿verdad? Entonces se puede superar. Sí, tiene tratamiento, tiene tratamiento, tanto con psiquiatra como con psicólogo, hay medicación que ayuda, la persona es funcional, ¿verdad? Funciona en su día a día, así que definitivamente la ayuda está disponible. Lo que sí tengo que decir antes de cerrar esta entrevista, que he visto mucho en las redes sociales, que ahora es bien natural que la gente lo comparta todo y no se puede normalizar que, ay, me dio ataque de pánico, eso no está cool, eso no es cool, eso es un tema bien serio, así que si usted quiere mejorar esas incidencias, quizás hay un linaje, ¿verdad? De familia que padece de este tipo de cosas, hay que tratarlo. Así sus padres no lo hayan tratado, haga ser responsable usted de su situación emocional, mental, física. ¿Dónde la podemos conseguir? Porque un psiquiatra es una de esas herramientas. Claro, me pueden conseguir en la oficina en el 787-7984592, en las redes sociales, Carola Intoro en Facebook y en Instagram, DREA, doctora Carola Intoro. Carola Intoro, muchísimas gracias por traernos esta información tan importante, vital para el bienestar de uno, así que seguimos ahora con Tita, y yo me quedo conversando porque está bien, bueno.